General, eso... No entendemos que no hay tales equipos porque ciertamente lo que hay es que si las personas se buscan y están armadas y enfrentan a la policía, la policía tiene la obligación de hacer su trabajo. Mira ese video, eso no lo agudo que cometían, ahora la gente estaba tranquila y él pasaba, más nada, porque siempre hacía eso, lo que Chamanquito decía que él iba a controlar a Villa Mella, decía que todo eso lo decía, mira ese video para que tú veas. Ahí lo van a ver en pantalla el video señores. Bueno señores, vamos a hablar un poquito. El director regional Cibao Central de la Policía Nacional, General Ramón Ascona Reyes, argumentó que si las personas se buscan y están armadas y enfrentan a la policía, las autoridades tienen la obligación de hacer su trabajo. El jefe policial negó que se tratara de una ejecución o ejecuciones, porque estamos hablando de varios casos, recuerden que sucedió los delincuentes que asaltaron, parte de los delincuentes que fueron dos del grupo, que asaltaron al artista urbano Crazy Design, que fueron abatidos también por la policía. Y estamos hablando del joven de Villa Mella, que también fue acorralado en el baño de la residencia, que he hecho varios contenidos sobre ese caso en específico. En otro bloque vamos a hablar del otro delincuente que Ramón Tolentino le estaba dando seguimiento. Ya en otro bloque vamos a tocar a un poquito más de profundidad ese caso, pero aquí el general Ramón Ascona dice lo siguiente. Vamos a escuchar esto. Esto está interesante para esas personas y periodistas y defensores de los derechos humanos quieran ahora defender a estos delincuentes. Yo quiero que ustedes me dejen sus comentarios aquí debajo. Vamos a escuchar lo que dice, vuelvo y reitero, el general Ramón Ascona. La Policía Nacional está... ¿Me escuchan esto, mi gente? Nosotros, todo el que tiene situaciones con la justicia, necesitamos a que se presente para que derima su situación en los tribunales. General, eso... No entendemos que no hay tal ejecución, porque ciertamente lo que hay es que si las personas se buscan y están armadas y enfrentan a la policía, la policía tiene la obligación de hacer su trabajo. Este caso general más reciente, de donde ha caído, ha abatido tres delincuentes, tres supertores delincuentes, es parte de un puntuario de derechos, eran buscados estas personas, me dicen. Claro, es así, señores. Hay que recordarle que en el caso del delincuente de Villamella, él llegó a impactar a dos policías, o sea que él no se estaba entregando del todo, era de boca, la entrega, porque él tenía su hierro en la mano, porque cuando fueron por él, él se... Entonces, para que le quede claro a esos defensores de los derechos humanos que no era entregándose del todo, si él quería entregarse real, él tira el hierro por la puerta, miren, me quiero entregar, plan, y se queda desarmado y alza la mano para arriba, pero no, cuando fueron por él, iría a dos. Entonces, ¿qué es lo que José Lalo me está hablando a mí? ¿Qué es lo que los defensores de los derechos humanos me están hablando a mí? Es lo que yo quiero que me dejen aquí en los comentarios. Y miren esto, señores, debido a que yo he tocado en varias ocasiones ese caso, voy a distorsionar un poco para que no identifiquen a esta persona que me está dando esta información de ese caballero. Miren esto, escuchen. Yo conocí a Nefi, lo culpable o responsable de que él fuera ese tipo de personas, fueron su madre y su papá. ¿Por qué te lo digo? Porque él cayó preso, siendo menos de edad, y ellos pagaron dinero para que él saliera. Y él conchaba, sí, él conchaba, pero lo que hacía era que robaba celular. Así fue y comenzó. Y hablaban con el papá para que, para que dejara esa vida. Y decía, no, a mí no me importa lo que haga él, él es grande. A lo que sabía, ahí comenzó todo. Mira, mira ese video, eso no lo abuso que cometía. Ahora la gente estaba tranquila y él pasaba, más nada. Porque siempre decía eso. A lo que Chamanquito decía que él iba a controlar a Villamella. Decía que todo eso lo decía. Mira ese video para que tú veas. Ahí lo van a ver en pantalla el video, señores. Él decía, según esta persona me está contando, distorsioné la voz, para que, para que no sea identificado, ya que él conocía a esa persona. Él decía que él iba a controlar a Villamella. O sea, esas eran sus apiraciones. Y así viene José Laluz y me dice a mí que fue que le robaron la infancia. Oye las apiraciones. En vez de decir que él quiere ser un buen doctor, un buen ingeniero, un buen albañil, un buen creador de contenido. No, 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 no. Yo voy a controlar a Villamella. ¿Ustedes están escuchando? ¿Y qué es lo que José Laluz me está diciendo? Coménteme aquí. ¿Qué es lo que José Laluz habla? No entiendo. Con el mayor respeto que se merece. Pero no lo entiendo. Esa fue la infancia que le robaron. Si desde pequeño las apiraciones de ese caballero siempre fueron controlar a Villamella, entonces estamos feos como sociedad. Si siempre buscamos esa justificación de que nos robaron la infancia, falta de oportunidades y que esto y que lo otro, entonces no estamos en nada. No estamos en nada. Si a eso vamos. O sea que si mi futuro depende de un gobierno, porque yo entiendo en parte lo que quería decir José Laluz, pero si mi futuro dependiera de un presidente, mi hermano, yo estoy feo como ciudadano, yo estoy feo. Si yo tengo que esperar que un presidente, que elijan un presidente perfecto, para yo entonces ver si he hecho para adelante. No sé si ustedes me están entendiendo. Eso no es así, mi hermano. Hay que guayar la yuca. Hay que fajarse. Uno quisiera buenos gobernantes, claro que sí. Pero si tú te sientes, espera ahí te va a matar. Como el meme que tiene. ¿Usted no ha visto el meme del esqueleto? Así. ¿Usted no ha visto ese meme? Así se van a quedar ustedes. Síganse llevando de esa gente. Que esa gente lo que quiere, están por sus intereses, la mayoría de esos periodistas tradicionales. Porque Martín Esposo es del PLD, fue metido del PLD. Entonces, ahí esa gente se están tirando uno con otro por sus intereses. No se lleven de esos comunicadores. Lamentablemente, lo tengo que decir. El que se dedica a esto tiene que estar neutro. No contar con políticos, no contar con nada. Y que con un anuncio de gobierno, no suelten todo. Entonces vienen a marearle la mente a los pobres dominicanos. No, que el sistema, que les robaron los sueños. No, 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 no. No se fajen usted por lo suyo. A ver. No se fajen. A ver si usted va a esperar que venga un bolsudo y que haya gobernado. Porque venga bien con intenciones. Y que ya usted va a progresar. No, puede mejorar un poco el país. Pero eso no es así, señores. Aprovechenme, que yo no voy a estar aquí para siempre. Yo soy de la gente que le hablo claro de frente. Uno quiere buen gobierno. Claro que sí. No digo que no. Yo entiendo en parte lo que quiso decir José Lalu, pero no es así, mi hermano. No se sientan a esperar su juventud entera de que esperando un gobierno que arregle el país. Eso no es así, mi hermano. Cada quien tiene que hacer su diligencia. Todo el mundo aquí tiene 24 horas. 24 horas todos los días. Estamos en ¿qué tú vas a hacer con tu 24 horas de tu día? Si te quieres sentar, como dicen los periodistas tradicionales, esperar que el sistema te dé una oportunidad. Vamos a arrebatarle la oportunidad al sistema, señores. Es lo que yo quiero decirle a ustedes de aquí. Párense de ahí. Yo puedo. Vamos a hacerlo. Si fulano pudo, yo puedo también. Si Leonel salió de Villajuana y fue presidente, yo puedo salir del capotillo y ser presidente también. No sé si ustedes me están entendiendo. No de que es como dicen estos periodistas que el sistema le arrebató la infancia, que esto y que lo otro. No, 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 no. Vamos a luchar por nuestros sueños, señores. Ese es el mensaje que yo le quiero dejar aquí. Esto delincuente hay que actuar con mano dura, mi hermano. Hay que quitarlo a todo. Eso no se puede decir que no, que si se entregó. No, no, no. Porque cuántas vidas nos quitaron ellos. Yo no voy con eso. Aquí el que hay hierro lo dice la Biblia. El que hay hierro, hay hierro se va también. Pero ven acá y somos locos. Pues así, ¿no? Dejen sus comentarios aquí debajo. ¿Qué opinan ustedes? Quiero que se queden con esta pequeña reflexión. No digan que el sistema arrebatele la oportunidad al sistema. No se deje de obligar. Ni se deje de esperar que venga un gobierno, un presidente nuevo, que este no sirvió. Dame, espera el otro. Ahí te van pasando los años. Ahí te va a morir viejo y vas a quedar en el mismo lugar. Tienes que pararte de tu cama, pararte de tu silla y irle a arrebatarle al gobierno la oportunidad. Para que sepan, será hasta otra próxima entrega. ¡Gracias! ¡Gracias!